A iniciar un poco la conversación con este jovencísimo cocaor y acompañante extraordinario de guitarra, José Luis Scott, buenas tardes también, bienvenido como le decíamos a Rafael. Tú, última y recientemente, has estado acompañando a todos esos aficionados que han concursado la fase provincial para ese posterior concurso regional de nuestra comunidad autónoma, que el pasado sábado en el Gran Teatro de Córdoba tenía su final. ¿Cómo te ha ido ese periplo tecnístico que has realizado, José Luis? Bueno, pues dentro de lo que cabe ha ido muy bien, días buenos, días menos buenos, igual que todo, ¿no? Ah, muy bien. Pero vamos, que muy satisfecho porque se coge mucha seguridad y mucho oficio a la hora de acompañar a los cantadores. Entonces, por lo tanto, todo lo que he sacado de ahí ha sido positivo, ¿no?, para la trayectoria de un guitarrista, ¿no? El ser guitarra oficial de un concurso, ya sea un concurso a nivel regional, un concurso a nivel provincial o a nivel de lo que sea, pero siempre adquiere un oficio bueno, ¿no?, y una seguridad buena y, yo qué sé, ¿no?, y conocimiento en cantes que tú a lo mejor desconocías, que te puede llegar un cantado que te cante, yo qué sé, como me encanta a mí, por polo, por caña, y tú esos cantes que están un poco olvidados o lo que sea, pues, claro, como no lo hacen, por guitarra y fo tampoco lo hacen, si no lo hacen los cantadores, los guitarristas tampoco lo tocan. Entonces, pues, están un poco olvidados y, claro, no se ponen en práctica y están olvidados. Entonces, pues, te llega un cantado, mira, toca por polo, por aquí, el polo al tres y toca por polo. Entonces, eso da mucho, da mucho conocimiento. Oye, evidentemente tú eres un tocador, perdón, muy joven en cuanto a edad se refiere, y por eso yo te haría esta pregunta, ¿cuál es el espejo donde tú, a la hora de tocar la guitarra, te miras? Sí, bueno, pues... O sea, ¿a quién te quieres tú parecer? ¿De dónde aprendes tú? Yo creo que cada tocado tiene su cosa, diferente a los demás, ¿no? Bueno, sí. Igual que él cante y todo. Pero una pequeñita cosa. Exactamente. Yo intento coger lo que yo creo que me va a valer de cada uno. Yo, por ejemplo, anoche estuve con Quique Paredes, y yo de Quique Paredes hay una cosa, no sé, una cosa suya, una pequeña parte, como tú bien dices, que me interesa. Entonces, yo intento descastar eso que él transmite. Y después, claro, Paco, como bebe cualquier otro, ¿no? Por supuesto que sí. En fin, por ahí anda mi senda, ¿no? Entre Paco, Riqueni, Manolo Franco, que me encanta. Y también intentando ponerle un poco de mi sabor, ¿no? De lo que yo llevo. De tu propia personalidad. Y también intentando ponerle un poco de mi sabor, ¿no? Y también intentando ponerle un poco de mi sabor, ¿no? Y también intentando ponerle un poco de mi sabor. ¡Ay, pa' no imitar a nadie! Mi fandango es personal Pa' no quitar a nadie Es un puro pedregal Por la pelea de mi cante Mi fandango, mi fandango personal Ay, llevo el sur en mi garganta El cante en mi fantastía Llevo el sur en mi garganta La sal de la tierra mía El aire de una morena y el soñar Y el soñar de Antalucía